Hola, me llamo Dora Soto, tengo 15 años y les voy a contar lo que me llega. A mí me llega que mis padres me controlen mucho. A veces cuando yo salgo al internet, me dejan horas contadas para poder llegar a mi casa y lo que yo quiero o lo que yo pido es que a mí me tengan más confianza. Y yo, cuando me tenga más confianza, podría hacer cosas mejores. Que mis padres desconfíen y que me controlen mucho, eso a mí me llega.